Para la próxima terna que es labor musical, quiero invitar a que entreguen el premio a un dúo extraordinario como nosotros. Y le pedimos que no se peleen acá en el escenario. Recibamos con un fuerte aplauso a Joaquín y Lucía Galán Pimpinela. ¡Bravo! 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 Chichita Banegas, el videoclip Setan Calla Y Silvina Chediek por la interpretación de sus canciones desde los artistas en su programa de televisión Letra y Música. Y la ganadora es... No, la ganadora la digo yo. ¿La ganadora la digo yo? No, la ganadora la digo yo, que siempre quise dar un martillo. Pero mirá, te están llamando. La ganadora es Liza Roldán, por usted me mata. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hola, Juanfín! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡A esa! ¡A esa! ¡Qué tal, hijo de mía! ¡Ay, qué lindo que estás! ¿Sos casado vos? No. Hola, buenas noches, carosa, narizota. Buenas noches. Ay, lo puedo creer, está viviendo la situación, pensar que yo tomaba la leche con ustedes. ¡Ay, cómo creció la nena, eh! Yo le di la leche como loca, no sabía. Bueno, pero entonces quiero agradecer a la gente de Astra, bueno, por haberme eternado. Quiero compartirlo con Silvina H. Dieck, la verdad que la admiro mucho, con Canti y todos los invitados lindos que tuvo. Y también en especial con mi hermano, con Tito, para quien pide un aplauso, que es la persona. Yo dije, no voy a llorar, no voy a llorar por el maquillaje, pero me venció la lágrima. Pero también tengo un agradecimiento acá, cortito. Que es a la Yoli, que es como mi hermana, a mi sobrina la Hilda, a mi sobrino el Leo, a mi sobrino el Malsi, a mi sobrina la María, a mi tío Jorge, mi padrino, que es medio un chapelota, pero es mi padrino. Y a sus hijos que están por venir, a Lomar, a la Sofía, que son toda parte de mi familia y que me acompañaron siempre. No, 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 sigue, sigue. Me quiebro, pero vuelvo, me quiebro, pero vuelvo, soy como Mirta yo. Entonces, a toda la gente que me acompañó día a día y que hizo posible este musical, a mi director Monterito, que me acompañó siempre, y a toda la gente. Gracias, gracias. Nada me contó tanto en la vida. ¡Oh! ¡Oh! Y también lo quiero compartir con el hombre que amo, que me había olvidado. ¡Sí! Ahí está. Uno a cero. ¡Oh! ¡Oh!